... Sería como una primera toma de contacto con la calle de esta nueva plataforma que surgió cuando vimos que evidentemente hay que seguir dándole caña al tema de la pobreza En este caso la energética, pero que claro, quien tiene pobreza energética es porque tiene pobreza en general Desde martes al sol hicimos una convocatoria para que fuera más abierta Sigue siendo muy urgente y que sigue habiendo muchísimas dificultades y que esto hay que seguir dándole caña a tope Seguimos reivindicando que el gobierno de Navarra se siga implicando en este tema Y que nuestro trabajo va a ser también intentar sacar adelante una ley como se ha hecho en Cataluña Sobre la pobreza energética Yo y mi familia cobramos 347 euros y la verdad es que bonos sociales poco La verdad con el riesgo me parece ridículo y me parece muy mal que el gobierno y las eléctricas no hagan nada Un bono social un poco acorde para todas las familias que estamos en riesgo de exclusión social Como el mío por ejemplo Bueno pues yo este mes, sin ir más lejos, tengo que recurrir a la asistenta para que me paguen las facturas Porque tengo que tramitar una ayuda extraordinaria porque no tengo manera de hacer frente a los pagos Entonces una vez, a ver, yo lo que pido es un bono social que pues para todos es un poco más amplio Que tengamos posibilidades de pago, que no tengamos que recurrir a ir siempre a la asistenta, a la trabajadora social de turno Para decirle, oye mira no me llega para apagar la luz, para apagar el gas Tengo una hija pequeña, tenemos una hija pequeña también de casi dos años Muchas veces igual no ponemos la calefacción pues por miedo, ¿no? Por decir, joder, igual mira tengo que poner la calefacción y igual a final de mes pues no me llega, ¿me entiendes? Que el gobierno haga algo, que no estén impasibles, riéndose de nosotros a la cara Subiendo la luz cuando les da la gana, que llegue a máximos históricos por lo que he oído Que es una vergüenza, a mi juicio esto es una auténtica vergüenza Entonces bueno, mi familia desde luego lo pasa mal pues porque no es agradable, ¿no? No llegar al pago, ¿no? Hablo de la luz, del gas En nuestro caso son 100 euros de luz mensuales, de media Hemos llamado, ya no sé ni las veces que hemos llamado a Iberdrola para ver si había algo mal Porque evidentemente somos dos adultos que prácticamente no estamos en casa porque siempre estamos fuera Llegamos para comer, para cenar, la cría bañarla, poco más, o sea, una vida normal Y me parece exagerado, 100 euros de luz todos los meses Tienes una hija pequeña y ves que no puedes ponerle en ciertos momentos la calefacción por miedo a que Es que luego voy a tener que ir a la asistenta, es que luego voy a tener Es el miedo de estar en tu propia casa y dices, no voy a poder pagar, ¿qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? Es un mal trago que no hay por qué pasar teniendo las posibilidades de hacer bonos sociales Porque si se supone que es un suministro básico, creo que todos tenemos derecho a tener luz Pero claro, para eso hay que poner remedio Lo primero tienen que querer y no quieren Porque si no, no subirían la luz como la suben Que es algo, vamos, vergonzoso Gente que no puede pagar la luz y la luz sigue subiendo sin más Les da lo mismo, pase lo que pase Quien se quede sin luz no les importa ¡La luz que va a nacionalizar la 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 luz! ¡Gracias! ¡Gracias!